¡Aplausos! 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 ¡Lloren que mientras lloran también mis ojos llorando están! ¡Canta, gitarrita rica de mi vida que al oír tus dulces notas Muero de alegría Canta guitarrica de mi vida Que al oír tus dulces notas Muero de alegría Muero de alegría Corazón Luz de mi cielo andaluz Es la copla que canto Yo Es cantar Que sabes llorar Por Canta guitarra Por mi raza cañí Canta tú 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 que sabes cantar Tú que sabes llorar Por mi Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar